¿Le gustan los tacos al pastor? Bueno, hay quienes los califican como los mejores tacos en todo el país. Y hay un pueblo, un pueblo donde los mejores taqueros de México se forman, crecen, abren sus negocios que incluso hoy operan en lugares como Dubái o como China. San Nicolás, Buenos Aires, está de fiesta y lo celebran regalando tacos. ¿Cómo estás, Cintia? Buen provecho y buenas tardes. Juan Carlos, yo te saludo desde el municipio de San Nicolás, Buenos Aires, que queda a tan solo una hora y media de la capital poblana. Y es que hoy se festeja al patrono San Nicolás Tolentino, que es el patrono de los taqueros de Al Pastor, ¿verdad? Y estamos con mi amigo Gustavo, que bueno, es dueño de una taquería. ¿Por qué darle este homenaje aquí a San Nicolás? Principalmente por todo lo que recibimos, todas las bendiciones, porque nos da salud, nos da trabajo. Bueno, pues sí, bueno, esta tradición, año con año se va haciendo y poquito a poquito va creciendo y creciendo. Aquí se le regala tacos al pastor, a toda la gente que venga, no hay límites, todo es con respeto. Aquí se atienden a todos por igual, aquí no hay preferencias. Exactamente, se van a regalar aproximadamente 13 toneladas de carne al pastor, a todo aquel que venga y se forme, solamente, pues como una manda que tienen los taqueros, pues por todas las ganancias que les ha dado durante un año. Y es que déjame decirte, Juan Carlos, que hay taqueros en todo el mundo. Hay taquerías poblanas en Hong Kong, Alemania, Panamá, Estados Unidos. Todos y en toda, en toda, en toda la República hay bastantes taqueros y todos, todos son de los mejores tacos de San Nicolás, Buenos Aires. Exactamente, Juan Carlos, todo está listo para disfrutar de este rico manjar 100% poblano. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Cintia, muy buena tarde y muy buen provecho, seguramente, seguramente se va a quedar a comer Cintia Coleote allá en San Nicolás, Buenos Aires. Que dónde está, que si le da tiempo de llegar adelantito de Acatzingo, ahí se encuentra San Nicolás, Buenos Aires, un pueblo de orgullosísimos y talentosísimos taqueros.